Muy bien, continuamos en el programa y vamos a tocar, a cambiar un poco el tema, vamos a ir nuevamente al distrito de San Isidro, donde ahora hay quejas vecinales y también de vecinos que tienen empresas, emprendimientos en el distrito. Y está con nosotros el vecino Alfredo Vela, quien nos va a dar una denuncia pública de lo que viene pasando en la municipalidad y que además esto viene pasando con vecinos, vecinos, comerciantes y todos en general tienen alguna queja puntual de un trato que al parecer no es el que estábamos acostumbrados, no es el que se veía hace mucho tiempo y ahora está pasando de manera muy sospechosa. Alfredo, bienvenido a Charlas de Café. Muchas gracias. Gracias por estar presente y bueno, por tener también la valentía de poder exponer tu caso porque entiendo que es producto de la indignación de lo que viene sucediendo. Por favor, coméntanos qué es lo que está pasando. Sí, mira Víctor, te agradezco por tenerme en tu programa y agradezco también a toda la teleaudiencia por escucharnos sobre esta... Es una denuncia prácticamente porque yo soy un vecino de San Isidro que tengo cerca de 50 años viviendo acá en San Isidro. 50 años viviendo en San Isidro. Así es. Yo he decidido poner un negocio en mi vivienda que es un vivienda comercio. Vivienda comercio. Vivienda comercio. Y eso a raíz de la pandemia o fue un emprendimiento que tenías planeado. Así es, porque anteriormente si yo tenía un local alquilado en otro distrito ya no podía pagar el alquiler porque la pandemia y todo nos ha traído abajo a todos los empresarios. Correcto. Si yo tengo un local acá en San Isidro que es un local propio he decidido poner mi tienda en la casa. Total que solicito mi licencia, me dan la licencia tal y como lo pedí que ellos saben exactamente que yo vendo scooter eléctrico. Scooter eléctrico. Que son similares a las motos pero son scooter eléctricos. O sea, para entender un poco, tú como vecino te afectó la pandemia obviamente y al ver que cumplías todos los requisitos para iniciar este negocio en tu propia vivienda que cumple porque tendrás una licencia y sin embargo hoy qué está pasando a pesar de que tienes la licencia. A pesar. Yo solicito la licencia y al pedir la licencia les pido, les explico para qué es y todo lo que consiste. Es venta de scooter eléctrico. Venta de bicicletas, scooter eléctrico que vienen a ser las motos eléctricas. Que son productos que no emiten ruido, que no emiten gases y que es solamente un motor eléctrico. Es una bicicleta en realidad. Es una bicicleta porque según el reglamento nacional de tránsito las motos eléctricas, bicicletas no tienen necesidades de sacar brevetes ni esas cosas. Son como un elemento recreativo y para movilización corta. Así es y están consideradas como bicicletas. Como bicicletas. No como... ¿Y cuál es el problema ahora? ¿Qué ha pasado con eso? Desde que yo puse el negocio, la municipalidad me comienza a hostigar. Comienza a mandar fiscalizadores, a tomar fotos, se meten al establecimiento a contar cuántos tengo. Me dicen, usted tiene 24 acá y anota 24. O sea, ¿qué pretenden hacer diciendo tienes 24 vehículos o 24 bicicletas eléctricas como para qué? O sea, querer calcular cuánto dinero tengo yo en mi establecimiento. Y está prohibido que un fiscalizador se meta a contar y hacerme un inventario. Y eso yo lo, no sé, lo permití porque, en fin. Claro, lógico. Ahora, lo que a mí me indigna es que yo tengo un espacio adelante que viene a ser como un retiro municipal. Retiro municipal. Que es el estacionamiento, en realidad. El estacionamiento de tu local. De mi local. Entonces, yo traigo los productos, los estaciono ahí para luego ingresarlos al establecimiento. Y luego, cuando también. Como podría cuadrarse cualquier otro vehículo. Como cualquiera. Un vehículo, una moto o una bicicleta. Así es, es un estacionamiento. Entonces, ellos vienen, toman una foto y me dicen, tú estás exhibiendo y vendiendo productos afuera. Cosa que en ninguna parte dice exhibición y ventas, que son las dos palabras que debería decir. O sea, si diría eso, yo le diría, bueno, tienes razón. ¿Y cómo estás usando ese retiro municipal? Es que nosotros, para limpiar, porque el COVID no nos permite, los clientes vienen. Si adentro se pueden contagiar por la cantidad de personas y todo, tratamos de sacarlos, atenderlos afuera. O también, limpiarle el local y meter las motos. Claro. Ahora, viene la municipalidad, me pone una notificación y me dice que estás exhibiendo y vendiendo motos. Yo le contesto, diciéndole que no es así. Todo lo contrario, que yo, que no estamos exhibiendo ni vendiendo. Por lo menos, que me digan si hay algún letrero que diga venta. Lógico. Lo que no lo han podido hacer. Y eso ocurre siempre. Siempre. Cuando, en un momento, yo estaba tratando de medir un aviso que quería poner para luego pedir el permiso. Claro. El letrero que todos los locales comerciales tienen, un letrero, un permiso. ¿Sabes qué, Víctor? Vinieron 20, vinieron 20 fiscalizadores. 20 efectivas fiscalizaciones. Con sus carros hicieron un escándalo como si yo fuera un delincuente. Como si yo me hubiese metido a robar. Pero por el motivo, por el motivo de esta visita. Porque dice que, ¿por qué voy a poner un aviso ahí si no tengo la autorización? Solamente estoy probando para tener la medida y todo eso. Y poder después pedirles a ellos que me puedan dar la autorización. Si es que ellos lo quieren. Pero no, vienen 20 y me dicen, sácalo inmediatamente porque está prohibido. O sea, es un escándalo para una persona que quiere hacer un negocio. Como que te tratan como un delincuente. Claro. Ahora, luego, justamente ahorita, hace un ratito antes de venirme acá, recibo otra notificación. Que me están poniendo otra multa porque dice que no son bicicletas eléctricas, sino son motos. Motos. Y yo les he contestado, les he dado las facturas de la China, del fabricante de China, donde dice vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas. Claro. Eso yo solo he demostrado con documentos. O sea, que es una multa que está mal puesta. Mal puesta, prácticamente es un abuso. Sientes que te están acosando. Me están acosando y me están, o sea, no solamente están poniéndome abuso, sino me están diciendo que me van a clausurar el local. Claro. En la primera ya me dijeron, ahorita me acaba de decir que me van a clausurar el local. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que yo cierre mi local y que me vaya o que no haga nada. ¿Y por qué crees que está pasando eso? Porque yo pienso y yo quiero denunciar a este señor. ¿A quién? Quiero denunciar a este señor que es el abusivo. Este señor es Gustavo Moreno Rojas. Gustavo Moreno Rojas. Gustavo Moreno Rojas. Y ahí está la cámara. Ahí puede ver el nombre. Para que vea. ¿Quién es Gustavo Moreno Rojas? Él es el abusivo. No solamente a mí, a todos los vecinos de San Isidro. A todos los vecinos. A todos los vecinos. ¿Tiene conocimiento en mayores casos iguales? Tengo conocimiento. Tengo conocimiento. Y yo los voy a convocar y lo digo directamente, ojalá me esté viendo este señor, que yo los voy a convocar a todos los vecinos que pueda y los voy a traer acá al canal. Muy bien. Y los voy a traer porque entre todos vamos a hacer la queja porque esto no puede ser. Claro. Esto ya es un abuso. Esto es una persecución de hambriedad. O sea, parece que este señor, o parece que el alcalde está muriéndose de hambre. O sea, yo quiero que te impongo la multa o te cierro. Entonces no nos deja trabajar. ¿Dónde está la libertad de negocio? Es curioso, Alfredo, porque según lo que tú me dices, estás cumpliendo con todos los requisitos. Con todo. Con todo. Yo tengo mi licencia, tengo todo. Tienes todo, sin embargo, te pone multa sistemática por algo que no se ajusta a la realidad. No se ajusta. Es una excusa, supuestamente, para multar. Así es. Para nada. Y es preocupante porque al programa llegan quejas diferentes vecinos y empresarios que están bien. Como tú, se sienten afectados por algún mal manejo de la municipalidad. Es así. Y que está llegando al límite de lo tolerante. Así es. Y que está al borde de lo que es abuso. Tengo conocimiento no solo de temas empresarial, también de vecinos que están siendo notificados de una manera poco amable, por una cobranza coactiva, que obviamente muchos hemos sido afectados por la pandemia y que creo que el trato debería ser diferente. Así es. Hay vecinos mayores de edad, de más de 70, 80 años, que se han visto afectados con cartas que llegan al predio y que tienen un tenor de amenaza, de deserraje, de embargo de cuentas. Y creo que el tratamiento debe ser diferente. Así es. En Isidro nunca ha tenido problema de presupuesto. Creo que no necesita esa forma de recaudación que capaz sí es necesario en municipalidades que no tengan recursos. Así es. No sé por dónde va realmente el verdadero objetivo de esta forma de notificar que además llegan documentos tras documentos a todo el distrito. Sí. Y estamos en una etapa donde se tiene que cuidar también el gasto y no se puede notificar una y otras veces. Así es. De una manera que no corresponde y usando tantos papeles. Además, ahora cuando pueden mandar un correo, un WhatsApp, como hacen los sectoristas, no entendemos qué está pasando. Yo, la verdad, no te he querido traer, pero tengo así de papeles que me llegan todos los días. Es correcto, me está dando la razón, entonces. Sí. Y para la próxima, yo te voy a traer los papeles para que veas. Y los vecinos se están organizando para venir aquí. Sí. Y es más, yo creo que vamos a ver un espacio. Así es. Directamente para lo que viene pasando en el municipio de San Isidro, porque es algo que nunca antes se ha visto. Tú como con 40 años viviendo en el distrito, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Mira, yo tengo tantos años viviendo en San Isidro que nunca he visto, ni siquiera he visto, casas comerciales que tengan papeles pintados ahí donde diga cerrado, 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 o clausurado. Así es. O sea, yo me recorro al distrito, en todas partes veo que dicen clausurado. Claro, se tiene que cumplir la norma. Obviamente se tiene que cumplir la norma. Por supuesto. Pero lo que dice aquí el vecino Alfredo Vela es que a pesar de que está cumpliendo la norma, siente que lo están acosando con buscarla sin razón, que le cuentan las motos para ver cuánto vende. Así es. Y eso no es el trabajo de fiscalización. Sí, Víctor, yo te digo y yo le digo directamente a este señor que está totalmente equivocado. Repite su nombre para que, por favor, la administración pueda ver. Gustavo Moreno Rojas. Gustavo Moreno Rojas. Gustavo Moreno Rojas. Él es el responsable de notificar todas estas cosas. Él es el que firma. Él es el que firma. Y yo le digo a este señor que conmigo se equivocó totalmente porque yo no vendo lo que él me dice, yo vendo lo que la licencia, de lo que ellos me han otorgado la licencia. Correcto. Son vehículos eléctricos. Entonces, ahora, es un vehículo ecológico que no hace bulla, que no daña a nadie, no daña ni siquiera en ruidos. Y son bicicletas. Pero, aparte de eso, que tú estás cumpliendo con la norma, tienes una licencia, puede haber cosas que se puedan corregir, pero no es para que te acosen de esta manera. En pocas palabras, lo que me están diciendo acá es que cierre y que le pida cambio, porque saben que a motos eléctricas, o perdón, a motos en sí, a combustión, no te dan el permiso. Y ellos lo saben. Claro, pero tú no estás vendiendo motos. No, estoy vendiendo motos. Están vendiendo scooters eléctricos. Así es, y yo se lo he demostrado. ¿Y qué es lo que esperas de la administración ahora, aprovechando las cámaras? Yo lo que espero es de que se corrijan, porque de lo contrario, yo tengo las pruebas, porque yo le voy a hacer un juicio a la municipalidad por daños y perjuicios y por lo que, ahorita ellos quieren que cierre mi local, está bien, pero me están perjudicando. Y yo tengo con pruebas para demostrarle ante un juez que están equivocados, porque si ellos dicen, estás exhibiendo y vendiendo, que me enseñen una foto donde diga exhibición y ventas, no hay. En ningún momento dice eso. Bueno, esperemos, por favor. Ahora, yo también les he contestado la carta donde ellos me dicen que estoy vendiendo motos. Les he contestado dándoles mis facturas de la China, que es confidencial para mí, diciéndoles son vehículos eléctricos, son bicicletas. Las características del vehículo que cumple con la licencia. Sí, y ahora me da cinco días para yo responderle, perfecto, en cinco días le voy a volver a decir lo mismo, pero le digo al señor, a este señor, de que está totalmente equivocado. Yo no voy a permitir de que él me ponga una multa o que me cierre el local, porque yo voy a traer, y te agradezco por tenerme en tu programa y por aperturar una queja. Porque en realidad, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos protege de todo esto? Acá tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque al parecer hay funcionarios, autoridades que no tienen claro el manejo, el trato vecinal y lo justo, lo que corresponde conforme a las normas. A mí me parece, yo lo acuso al señor, pero me parece que no tiene conocimiento. Me parece que es incapacidad, porque si él conociera realmente, no haría este abuso. Al parecer es así. Ojalá que sea solo eso para que se pueda corregir el error y el daño que te están ocasionando, no solo económicamente, sino moralmente, psicológicamente, porque sí, estamos todos afectados por eso. Tratamos de sacar adelante, pero al parecer algunas autoridades no van al ritmo de lo que la ciudadanía necesita. Necesitamos reactivar la economía, necesitamos atender nuestra salud, necesitamos que las municipalidades, de los gobiernos en general, den el soporte necesario para poder salir de esta crisis donde nos hemos metido todos y que todos unidos debemos salir de la mano también. Así es, Víctor. Mira, yo he llegado a tal punto de retirar toda mi mercadería, no tener nada ahí. Porque yo me lo he llevado a otro sitio, porque ya me da miedo, porque a cada rato vienen, tocan la puerta, a ver, quiero entrar a revisar cuántas motos tienes. Claro, por eso no. Ahora ya no tengo nada. Si yo te voy a filmar, la próxima que te hagas, está vacío. Claro. Me lo he llevado a otro sitio. ¿Por qué? Por evitar eso. Porque ellos vienen y dicen, voy a entrar a filmar, ah, bueno, tienes 20 motos. Y anotan ahí, tienes 20. Y sobre eso, ven, entonces, ¿cuánto de multa le voy a poner? A ver, ¿cuánto de plata le saco? O sea, ya no solamente es un abuso, es un asalto. Es un asalto. Es un asalto. Y yo le digo al alcalde, por favor, señor alcalde, corríjase, corríjase. No sean abusivos. Con documentos yo le voy a demostrar de que están equivocados. Y a este señor, a este señor tal Gustavo Moreno, le digo que, por favor, lea bien y que no me hagan daño, que no me perjudique. Porque yo voy a traer a todos los vecinos y voy a hacer que le hagan cargado un montón. Porque así como ellos nos hacen a nosotros, nosotros vamos a responder. Bueno, es lo que corresponde. Y acá tienen una vitrina, una tribuna para todas las denuncias, obviamente, que estén justificadas, de acorde a la normativa vigente. Que eso se trata. En un equilibrio. El vecino, comerciante y la municipalidad tendrían que actuar de manera apropiada. No sentir que la municipalidad trata de sacarte un dinero que no corresponde a través de las multas de fiscalización. Cuando debería orientarte, inducirte adecuadamente en las normativas del distrito que cambian constantemente. Muy bien, fue Alfredo Vela, vecino de San Isidro, comerciante, empresario, que ha traído la denuncia después de un aparente acoso. Por parte personal de la fiscalización de la municipalidad de San Isidro. Esperemos que la gestión vea este caso y corrija en la manera de lo posible. Ahí hasta hemos tomado conocimiento de todo lo que ha expuesto y esperamos la visita de otros vecinos también que tengan casos similares. Para poder exponerlos y encontrar la solución adecuada. Ya que al parecer nadie los está escuchando en este momento. Así es, te agradezco y la verdad que disculpen mi indignación, pero a mí me tiene muy preocupado esto. Yo quisiera que ellos recapaciten y que vean, si tienen que sancionar, que sancionen, pero dentro de lo justo. Lógicamente, eso es lo que se busca. Justicia, respeto de las normas, pero no abuso de autoridades. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por tener la valentía de expresar tu malestar y denunciar estos actos que a todas luces están siendo abusivos. Así es. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el programa.